Joel Campos, Héctor Amaro, Humberto Valentín, Josecito Cruz, Joel Campos, Pelé Amaro, muchos ex-mayordomos hoy presentes, con emoción, aquí están, la Capitanía, se vive, se goza, se disfruta. Y todo es captado y registrado a través de las cámaras de Tuquía Perú y en directo a través de las diferentes páginas del Facebook. Momentos que siempre lo recordaremos, momentos inolvidables, los ex-mayordomos de la festividad en honor a la Virgen de las Nieves. Y así se disfruta la Capitanía en Villa de Pasco. Y para la gente linda del Cerro de Pasco, un abrazo a nuestros hermanos serreños, buena Dani Janampa, disfrutando de este reencuentro con nuestra música. Y con todo cariño, para nuestro buen amigo, Eduardo Salcedo, producciones del Rey en Cerro de Pasco. Un abrazo Eduardo, que sigan los éxitos. Y qué bonito, continuamos ahora. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Disfrútalo, gózalo! Y los saludos hasta la selva peruana. ¡Para Yesenia Vega Huaranga! ¡Qué bonito! Con las costumbres y tradiciones de esta hermosa tierra, la familia Vega Huaranga. Le envía un saludo a todos los hermanos de Villa de Pasco. Y un saludo para Wilfredo Campos. Ronald Matías. El señor Ángel Quispe Barreto. Y hasta la ciudad incontrastable, Huancayo, Perú. Con mucho cariño a mi familia, Karina Panturo. Cumbias. Con prosa y elegancia, estos son los caballos. ¡Qué bonito, señoras y señores! En un marco impresionante. Hoy en homenaje a la Virgencita de las Nieves. ¿Y dónde está el señor Pelé Amaro, por favor? El señor Pelé Amaro. ¡Qué pase, qué pase, Pelé! Gracias también a todo el equipo de coordinación de los devotos de la Virgencita de las Nieves. Gracias, Elmer Berrospi, Chagua, Juancito Llanos. Gracias a todo el equipo que está coordinando toda la familia de Villa de Pasco. Y ahí está el señor Pelé Amaro. ¿Y dónde está el señor Ángel Quispe Barreto, por Cochamarga? ¡Disfrutamos! Y ahora el señor Elmer Berrospi. ¡Vamos, Elmer! ¡Vamos, Elmer! Recordando el cumplimiento de esa gran, gran celebración en honor a la Virgencita de las Nieves. Y Juancito Llanos, Juancito Llanos también tiene que subirse a uno de los caballos, por favor, Juancito Llanos. ¡Y el señor Pelé Amaro! ¡Muy bien! ¡Y seguimos disfrutando! ¡Festividad en honor a la Virgen de las Nieves! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Y dónde están los capitanes a través de los años! ¡Esos capitanes que siempre, con prosa y elegancia siempre, cumplen y cumplieron esta gran celebración! ¡Tuquilla, Perú! ¡En los hechos y acontecimientos que hacen historia! ¡Y disfrutamos este maravilloso evento! ¡Y un saludo para los dignos amigos de la negrería, el Colquijirca! ¡Un abrazo inmenso! ¡Y con cariño a nuestro amigo Ángel Quispe Barreto! ¡Cómo se baila, cómo se baila, a ver, ese caballito, marchando, bailando, demostrando! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Dónde están las palmas! ¡Y desde casa todos saludando! ¡Y un saludo muy especial para el capitán, Joel Campos! ¡Eso! ¡Eso! Hermosos ejemplares, hoy se vienen luciendo una vez más en Villa de Pasco ¡Y el saludo a nuestro buen amigo Franklin Martín Valentín! ¡Del mismo modo, Ana María Carguas e hijas! ¡Ashley, Juliana, Valery! ¡Juancito Llanos! ¡Juancito Llanos, tiene que subirse a un caballo también! ¡Un caballo, por favor! ¡Y un saludo muy especial para Bianca Quispe! ¡Eso! ¡Y dónde está Juan Campos! ¡Señora Mirta Osorio! ¡Y con brosa y elegancia! ¡Se disfruta! ¡Y siempre tenemos que mantener los cuidados, el distanciamiento! ¡Pero eso no quiere decir que no podemos ser felices! ¡Por favor, en su ubicación donde se encuentre! ¡Baile, goce, disfrute de la vida! ¡Y bailemos todos, Coquito Campos! ¡Bailemos todos! ¡Y cómo se goza y cómo se baila! ¡El señor Wilder Amaro! ¡Eso! ¡Esta es la elegancia de la voz! ¡Esta es la elegancia de la voz! ¡Vamos a la hermosa tierra! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Vive la vida! ¡No dejes que la vida te viva nunca! ¡Eso! ¡Momentos que nunca olvidaremos! ¡Así se baila, Aero! ¡Cómo se bailan las mujeres! ¡Dónde están las hermosas mujeres de Villa de Pasco! ¡Y arriba los varones! ¡Gente trabajadora y luchadora! ¡Y se preparan los amigos! ¡No baile viejos! ¡Fuerte los aplausos!